Mezclada. Resuelta en preguntas que me cantan adentro de este rectángulo de luces y voces. Pasos en mi oreja y bailes en mi corazón. Canciones que me encuentran y me logran mezclada. Cántame en tu mano. Deja siempre que mi oreja te toque. Tu mirada me ría. Y al final, la vida. La línea que se busca. La línea que se baile en el horizonte. Y pasa.